Feliz Domingo para todos. Es el segundo domingo de cuaresma y el tema que sobresale en el Evangelio es la transfiguración del Señor. Todos los años en la cuaresma, el primer domingo se refiere a las tentaciones y el segundo domingo a la transfiguración. Hay una relación entre estos dos temas. Las tentaciones nos indican el camino presente. La transfiguración apunta hacia la meta, hacia la conquista futura. Podemos decir que el primer domingo nos dice por dónde se debe vivir la cuaresma y el segundo domingo, hacia dónde apunta la cuaresma. ¿Por dónde se debe vivir la cuaresma? Por el desierto y en combate. ¿Hacia dónde apunta la cuaresma? Hacia la gloria de la Pascua. Estas son las enseñanzas fundamentales de estos dos domingos y así sucede todos los años. A partir del tercer domingo de cuaresma, cada año tiene su particularidad, dependiendo del ciclo en el que nos encontremos. Si es el ciclo A o el ciclo B o el ciclo C. Como sabemos, el ciclo A llevará su propia secuencia, nos va a llevar a través de unos textos de San Juan, el ciclo B nos va a llevar a través de unos textos de San Marcos, el ciclo C a través de unos textos de San Lucas. Pero los dos primeros domingos, como ya se dijo, tienen sus temas propios. Así que el tema de este domingo es el hacia dónde de la cuaresma. El pasaje de la transfiguración lo leemos más de una vez en el año litúrgico. De hecho, hay un día específico para meditar y celebrar la transfiguración. Es el 6 de agosto. O sea que si aparece este pasaje en la cuaresma, es porque presta ese servicio único, ese mostrarnos hacia dónde se orienta todo nuestro trabajo cuaresmal. Por eso tenemos la lectura de la transfiguración durante nuestro recorrido por el desierto cuaresmal. Con ese contexto de cuaresma y con esa luz de la transfiguración, cada uno de nosotros puede hacer suyas las palabras que aparecen en el Evangelio. ¿Y cuáles son esas palabras? Las que Dios Padre dice de su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado. Observemos que esas son también las palabras del bautismo del Señor. Observemos que esas son las palabras que nos abren los ojos para ver la relación entre el Padre y el Hijo, Dios Padre y Dios Hijo. Pero sobre todo son las palabras que nos muestran cuál es la relación de amor que ese Dios Padre quiere tener con cada uno de nosotros. Es decir, el amor, la experiencia, el vestido, el alimento, la meta de todo cristiano está en esa relación de profundo amor con Dios Padre como la relación de Jesucristo con el Padre. Hacia allá vamos. Y el propósito de la cuaresma, en medio de tantas cosas, como por ejemplo, limpiarnos de pecados y malos hábitos, dejar malas costumbres, hacer ayuno, oración, limosna, todo eso tiene que mirar a una cosa y esa es la relación con Dios como tu Padre. Es decir, al término de la cuaresma, se espera que tú tengas una relación renovada con Dios Padre, que tú puedas sentir la voz de su amor en tu corazón y que tú puedas sentir vivamente tu unión con Él. Porque es esa unión con el Padre la que ha sido fundamentalmente atacada por el demonio. Si recordamos el pasaje del domingo pasado, el de las tentaciones, nos damos cuenta como a través de sus distintas propuestas, en el fondo lo que quiere el demonio es sólo una cosa, separar a Cristo del plan del Padre, de la voluntad del Padre, del amor del Padre. Por supuesto, la respuesta de Cristo es de fidelidad, de renovada fidelidad y amor al Padre. Ese es nuestro camino cuaresmal. A eso es a lo que apuntamos. Esta vez es la cuaresma en la cual yo descubro de un modo renovado a Dios como mi Padre. Lo descubro, lo agradezco, me siento gozoso de ser su Hijo, lo reconozco como mi verdadero Padre. Para eso es la cuaresma. Y al llegar la gloria de la Pascua, el esplendor de la Resurrección, hará que también nosotros escuchemos las palabras del Salmo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Así sea.